¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos el avance de las investigaciones en el trágico hecho ocurrido en la Universidad Pública del Alto en la UPEA. Informado por el fiscal departamental de La Paz y el comandante de la policía, Johnny Aguilera. Este es el informe completo de las detenciones y la investigación. Escuchemos y luego continuamos. El Ministerio Público el día de ayer al tomar conocimiento de este lamentable hecho por nuestra especializada de vida se ha hecho presente con nuestro equipo multidisciplinario en la Universidad Pública del Alto en el área de administración correspondiente donde hemos podido evidenciar el siguiente extremo. Tenemos tres personas fallecidas que fallecieron de inmediato, de las cuales dos no pudimos sacarlas porque llevarlas a la autopsia porque los familiares se opusieron, firmaron el correspondiente acta de oposición. Otra fue a la morgue donde los familiares indican que estaban en otra provincia que van a llegar en el transcurso del día. Tenemos a la fecha seis personas fallecidas, tenemos cinco heridas en diferentes hospitales de la ciudad del Alto. Dentro de la planimetría que pudimos realizar y toma de indicios materiales, hemos podido evidenciar primero que la baranda se encontraba mal soldada, estaba rellenada con algún tipo de arcilla o elemento que no daba la seguridad necesaria. Ok, nosotros hemos podido ya investigar en el presente caso que ha existido una convocatoria, una asamblea extraordinaria que se tenía que realizar a partir de las ocho de la mañana, la cual se ha suspendido, por el motivo por el cual los estudiantes han subido al piso cinco, donde han empezado los forcejeos y gritos correspondientes. A la fecha, se ha procedido el día de ayer en la noche a la aprehensión de tres personas de los ocho que firmaron esta convocatoria, los cuales están siendo remitidos al Ministerio Público. Vamos a recepcionar sus declaraciones informativas, vamos a emitir la imputación formal por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas. Vamos a solicitar la detención preventiva de los mismos. También se ha procedido al arresto de tres guardias de seguridad que han declarado ya en calidad de testigos, los cuales han sido ya puestos en libertad. Estamos emitiendo citaciones en calidad de testigo previamente para el rector y otras autoridades de la universidad. No hemos emitido otro mandamiento de aprehensión todavía a la fecha, pero también estamos a la búsqueda de todas las personas que se pueden evidenciar en el video que estaban en el forcejeo donde cae la baranda. El Ministerio Público quiere manifestar que vamos a hacer y realizar todas las acciones pertinentes y necesarias para esclarecer este lamentable hecho. ¿Estas tres personas serían del centro de estudiantes? Hemos sacado las citaciones correspondientes previamente antes de poder identificar algún tipo de participación o grado o calificar algún tipo penal. ¿Los doctores, esas tres personas son fáciles o podrían tener los tres aprendidos? Estamos hablando, ¿cuál es la responsabilidad? Primero que han convocado una asamblea en época de pandemia, entendemos que inclusive las clases en la universidad eran virtuales. Está prohibido la aglomeración de más, inclusive de 50 personas. Esta responsabilidad, inclusive nosotros hemos podido ya también secuestrar cámaras del DBR de la universidad, hemos secuestrado celulares, hemos pedido requerimientos a los canales para que nos envíen las imágenes, a ciberpatrullaje para que también podamos descargar las imágenes que hay en las redes sociales, donde se ha podido advertir que había sanciones, podría haber sanciones pecuniarias si no asistían, hasta sanciones físicas a los que no asistían a esta asamblea. Entonces, este tipo de responsabilidad se ve y hace denotar que no se podía realizar este tipo de convocatoria en esta época de pandemia. Doctor, ¿qué cargo tienen estas tres personas? ¿Quiénes son? Un poquito, podemos explicar eso. Claro, los nombres por estrategia no los vamos a dar, pero tenemos que la nota así de circular. Bueno, estas tres personas ocupaban los cargos de ejecutivos de este centro de estudiantes, si mal no estoy equivocado. Entonces, cada uno tiene que su gran responsabilidad porque han firmado, han mandado mensajes, ¿verdad? Vamos a detallar posteriormente, la acción directa recién va a ser remitida al Ministerio Público, no podía detallar tampoco nombres, pero eventualmente cuando lo tengamos vamos a nosotros también. Doctor, ¿hay una persona que es la que inicia este tema? Sí, son estudiantes. ¿Hay una persona que se inicia? ¿Se ha logrado identificar? Estamos a la búsqueda, sí, 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 se ha identificado, entonces estamos también a la búsqueda de esta persona. Doctor, otra precisión, por favor, en el tema de los fallecidos y los heridos, ¿cuántos finales son? ¿Se ha hablado de 11, de 12, de 7 y 6? Reitero, han caído aproximadamente 17 metros 11 personas. Tenemos 6 personas fallecidas y 5 heridas, perdón. Sobre esta persona que le decía nuevamente, ¿va a haber algún cargo porque se la ve que inicia la pelea? Vamos a recepcionar su declaración y según eso la Fiscalía va a calificar algún grado de responsabilidad. Nosotros hemos captado objetivamente. La infraestructura doctora, ¿a quién se lo va a citar por este caso? Porque señala que ha sido, que es una baranda muy leve, que ha estado soldado con masilla. Claro, es que nosotros no estamos calificando por qué se ha caído la baranda. Nosotros estamos investigando por qué se ha convocado la Asamblea. No se podía convocar esa Asamblea, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa con las otras 5 personas? Estamos en el transcurso del día. ¿Con este caso? Atentadas con salud pública, como se refiere en las anteriores entrevistas, es un delito de resultado. ¿El delito de homicidio culposo? Vamos, la imputación es provisional. Entonces, en el transcurso de la etapa preparatoria vamos a ver si vamos a calificar de otra manera para posteriormente acusar. Los trabajadores de la USA han denunciado que el HCU habría emitido ayer en la tarde una resolución señalando que se queda prohibido brindar información. ¿Ustedes han tomado contacto con las autoridades académicas? ¿Qué tipo de información les han prestado si está colaborando los asesores jurídicos de la UPA? El asesor jurídico de la UPA estaba presente en la Fiscalía del Alto y él está colaborando. Él los trajo. Cuando arrestamos a los guardias de seguridad, él los pudo intervenir para que pudieran declarar. ¿El caso del sector, doctor, va a ser convocado? No tenemos ninguna profesión. ¿El caso del sector, doctor, como máxima autoridad, tendría responsabilidad en este caso? No sabemos responsabilidad, no, pero sí va a ser citado a declarar que encarga de testigo previo. Doctor, ¿qué autoriza el ingreso de estos más de 200 estudiantes a la UPA? ¿Tiene eso? Es lo que han declarado los guardias de seguridad. Vamos a poner en conocimiento de ustedes posteriormente. ¿Quién autoriza el ingreso? ¿Por qué autoriza tantas personas que se aglomeran? Es una autoridad de la universidad, sin dar nombre, ¿no?, para no interferir. ¿Pero es alguien de la universidad que deja ingresar o son los estudiantes que por la fuerza ingresan? No, es una autoridad de la universidad. ¿Esta persona tiene que ser investigada? ¿Y por qué delito? ¿Se lo ha citado por un sitio? ¿Va a ser citada? ¿Y en qué calidad? Estamos realizando los actos investigativos preliminares. Acaban de declarar los guardias de seguridad. Según eso, nosotros ya vamos a empezar a citar y actuar conforme corresponda procedimiento. Doctor, en el caso de la Universidad Católica, si me permite, por favor, ¿se va a iniciar una investigación por la atención? Sí, cambiando de tema, el Ministerio Público ayer ha tomado conocimiento de estas denuncias de presunto abuso sexual, por lo que, por un informe realizado por el coordinador de la Fiscalía, se ha dispuesto la apertura del caso de oficio. Ya tenemos un caso aperturado y vamos a proseguir con las investigaciones, siempre resguardando la identidad de las víctimas. Vamos a citarlas a poner a declarar en cámara GESEL si es necesario, entrevistas psicológicas y también informar que se ha aperturado ya contra dos personas que se identifican en los chats. No es conmigo. Como segunda línea de investigación están las imágenes que han sido proporcionadas tanto por la comunidad universitaria como por la propia universidad en donde se identifican a diversas personas. En este momento hemos ya logrado, vamos a decir, invitar a tres personas, una de ellas, quien aparece en un video subiendo las gradas y quien correspondía a un otro frente. En tanto que en el curso de la noche hemos pretendido ubicar al señor Wilson Quispechura sin haber tenido resultados positivos. Lo que sí quiero decir es que en este momento nos estamos dedicando a dos formas de trabajo. Una desde el punto de vista documental que nos permite acreditar las líneas que existen al interior de la universidad, que indudablemente estaban pugnando por dirigir la carrera, o en este caso, las carreras vinculadas a las ciencias económicas. Y ahí efectivamente hemos escuchado unas versiones que nos hacen presumir que también había otros estudiantes universitarios que no correspondían a esta área. Básicamente de ciencias de la educación. Estos dos elementos nos van a permitir en las siguientes horas vislumbrar si ha existido alguna motivación que hubiera provocado precisamente un desequilibrio en esta asamblea, que desde ya, considerando que estamos en tiempos de pandemia, no era razonable convocarla, y decía, si esta asamblea ha sido desquebrajada por otro móvil, que no tenía que ver precisamente con la administración de estas carreras. ¿Cómo está el tema de las personas arrestadas? Habíamos visto hace unos instantes, coronel, que hay una persona de sexo femenino detenida de la estudiante que estaba consejeando en la rega. ¿Cómo está el tema de arrestadas? ¿Cuántas horas en el momento? Muy bien, en este momento tenemos tres personas invitadas en la policía. Vamos a considerar la situación jurídica en las siguientes horas. Efectivamente, son estudiantes de la cadera de ciencias económicas. A partir de estas entrevistas que pudiéramos sostener, estableceremos precisamente estas otras, vamos a decir, hipótesis que van a generar lo que va a pasar en las siguientes horas. ¿Cuál es la motivación? Y en todo caso, ¿qué es lo que habría provocado que estas personas, como ustedes dicen, forcejeen en las leyes? Aún estamos en la búsqueda de esta dama, vestida de celeste o plomo, es un color todavía indefinido, que forcejea con una de las personas que, lamentablemente, termina perdiendo la vida. Aún no hemos logrado conseguir su identidad y recurrimos tanto a la comunidad universitaria como a los medios de comunicación para que nos ayuden con esta información. Estamos aquí en Mediaciones de la Ciudad Satélite, muy cerca del ex distrito policial número 3, donde indudablemente estaremos gustosos de recibir esta información. ¿De quiénes se trata de estas personas? ¿Son estudiantes? ¿Son parte administrativa? ¿Quiénes son? Bien, nosotros hemos estado esperando que la universidad, vamos a decir, reabra sus actividades. Como saben, una vez que se produce este hecho luctuoso, la universidad queda cerrada. Los estudiantes que estaban participando de esta confrontación han desaparecido inmediatamente después de la caída. A partir de aquel momento, la policía ha estado realizando, insisto, estudios técnicos que nos han permitido la identidad de estas personas. La pregunta era, ¿son del estamento estudiantil? ¿Son administrativos? ¿Son del estamento estudiantil? Y en todo caso, el señor Wilson Quispechura ya es egresado de la carrera de Ciencia Económica. Si en el pasado conformó parte, no solamente del Centro de Estudiantes, sino también el año 2017, ya fue dirigente de la carrera de auditoría. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la infraestructura? ¿Qué pasa con el tema de la gente que ha construido la infraestructura, coronel? ¿Se tiene datos y se los va a convocar también? Muy bien, es posible. Primero, está claramente delimitado que ha habido llamadas telefónicas, invitaciones de WhatsApp, que no invitaban una campaña de vacunación. No. Tenemos los documentos que aclaritan la convocatoria a una asamblea estudiantil. Por tanto, aquel argumento de que habrían sido convocados a una vacuna es completamente falso. En cuanto a la infraestructura, nosotros hemos considerado, de manera a priori, que los elementos de fijación que tendrían que tener estas barandas, considerando la altura, son inadecuados e insuficientes. Porque están ligados al piso, no como una estructura, vamos a decir, contundente. Al contrario, allí encontramos un punteo de las soldaduras de arco y en algunas circunstancias, conforme nos han expresado nuestros técnicos, inclusive colados con masilla metálica. Entonces, este elemento tendrá que ser considerado a través de un análisis estructural. Lo que en este momento estamos realizando es establecer la motivación que habría provocado, primero, la convocatoria a la asamblea. Segundo, el descabrajamiento de la, entre comillas, normalidad de esa asamblea. Tercero, la incitación al subir al piso donde se han alojado, por último, los dirigentes. Y cuarto, como consecuencia de esta incitación, el forzajeo que ha habido allí. Estos son los elementos que están siendo motivo de investigación. Y vuelvo y repito, ¿cuáles son los elementos de prueba que permiten a la policía la generación de estas actividades? Primero, la convocatoria. Segundo, las imágenes de videovigilancia. Tercero, las entrevistas que hemos realizado en el curso del día de ayer hasta hoy. La deficiencia que se ha presentado es que, tanto los universitarios como el estamento administrativo de la universidad, fundamentalmente esas carreras, se han cerrado. Por tanto, nosotros no hemos podido acceder a los files de los estudiantes para establecer direcciones, ubicaciones, relaciones, etc. Una vez que hemos tomado conocimiento de este caso a través de las unidades dependientes del comando regional, se ha convocado a la universidad, la cual ha corrido con los gastos, y va a correr con los gastos, tanto de ese pello como los gastos administrativos o que se quieran la curación de quienes aún se encuentran en los centros médicos. Coronel, una puntualización. Hasta ayer se manejaba cifras de 6, 7 muertos. ¿Cuántos exactamente son los estudiantes que habrían fallecido? Bien, nosotros hemos efectuado una contabilización, primero, de la caída. La caída se efectúa a 16.7 metros de la infraestructura de la universidad. Como producto de este forcejeo, hay 11 personas que llegan hasta la plataforma de la planta baja. Una otra cae en un piso inmediatamente inferior. Muy bien, estas personas contabilizadas, lamentablemente, de estas, 6 han perdido la vida. Tres en centros médicos. Y tres, producto de la caída, que se llama jumping en términos forenses, han perdido la vida y se han diagnosticado por el médico forense la causa como polintraumatismo. La pregunta era, ¿cuántas personas estaban fallecidas? Las otras, lamentablemente, 6. Las otras tienen alto grado de complejidad en la atención médica. Inclusive, una de ellas se encuentra anútil. Eso nos ha impedido efectuar una entrevista. Estamos seguros de que se van a rehabilitar y en aquel momento la policía va a acudir donde ellos y vamos a poder acceder de primera mano a la información que en este momento todavía es difusa. Nuestro objetivo es informar a la población. El señor ministro de Gobierno ha estado monitoreando estas actividades y, como les decía, nosotros aún estamos en la corroboración de estas hipótesis que han sido mencionadas a lo largo de esta conversación. ¿Cuánto está la persona presentada? ¿Cuánto está la persona presentada? ¿Cuánto está la persona presentada? Muy bien. Por el momento, lo que nosotros estamos realizando son entrevistas. Las entrevistas no tienen un carácter inquisitivo. Son apenas conversaciones que no tienen un carácter probatorio. Primera cosa. Segunda, como producto de las actividades que hemos realizado dentro de la comunidad, se entiende que hay algunas personas que, habiendo cesado la administración del centro de estudiantes, habrían pretendido interrumpir una nueva gestión. La pregunta era, ¿cuál sería la justificación? ¿Cuál sería la motivación? Bueno, de primera fase, a primera vista, aparentemente ha habido, insisto, una disputa entre los dos frentes. Y la motivación, indudablemente, era la toma del poder de ese centro de estudiantes. Coronel, se habla sobre un posible pacto de silencio entre los estudiantes. ¿Qué sabe de eso usted? Con pacto de silencio, no, la Policía Boliviana va a esclarecer ese tema. Bueno, el comandante también se llamaba que hay agresiones ya previas. O sea, en anteriores convocatorias, ellos denunciaban que si no acudían a las asambleas, eran chicoteados. Bien, hay dos versiones allí, y esto es importante reflexionar. Pues, en conversación con los familiares, nos hacen conocer que había una especie de, como ustedes llaman, de chantaje, de agresiones. Primero, aparentemente vinculadas a las calificaciones que se pudieran obtener producto de la asistencia o inasistencia de estas actividades. Esta es una línea que tiene que ser confirmada. La segunda está vinculada a un autocontrol que realizan los estudiantes. De hecho, ayer la madre de uno de los fallecidos nos decía que él había sido convocado por un docente de la carrera y evidentemente estamos a la búsqueda de él. En este momento estamos esperando, no, estamos haciendo conjuntamente al Ministerio Público las actividades necesarias para que podamos desdoblar el contenido que se encuentra en los teléfonos celulares. Estamos certeros que una vez que realicemos esta actividad, indudablemente vamos a poder desmenuzar las convocatorias realizadas por la vía electrónica y lo que ustedes señalan como chantaje. ¿No perjudica, coronel, este posible pacto de silencio porque los estudiantes están en esa hermenéutica? ¿No perjudica? Indudablemente que perjudica, pero creo que todos tenemos que sensibilizarnos por el dolor de la familia, de las familias que han perdido a sus hijos. E insisto, ningún nivel de administración de las carreras, ningún nivel político pudiera justificar estas lamentables muertes. Nosotros continuamos trabajando, lo hemos hecho a lo largo de la noche y vamos a mantenernos informados una vez que efectuemos estas actividades conjuntamente al Ministerio Público. ¿El rector será convocado, coronel? Sabemos que el rector se encuentra bajo un estado de salud que aparentemente es COVID. Ayer hemos efectuado diversas conversaciones con el vicerector. Nosotros estamos certeros de que esta convocatoria y que la presencia de esta cantidad de personas en una época de pandemia y sin que hay clases de carácter presencial, no son justificables. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del fiscal departamental de La Paz y el comandante Johnny Aguilera, quienes informan que han sido aprendidos tres estudiantes que convocaron a esta asamblea. que se están pidiendo las declaraciones a los medios de comunicación, que se están revisando los videos de la Universidad Pública del Alto para evidenciar y identificar los responsables de este trágico hecho en la Universidad Pública del Alto. Al respecto de este informe, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre el avance de la investigación? No olviden comentar sus percepciones al respecto.